Hola a todos, mi nombre es Nora Caviales, soy artista plástica, nacida en Argentina, pero radicada desde hace muchos años aquí en Los Ángeles, California. Soy artista permanente de Medwina Schneider Art Gallery, en lo cual estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de estar participando en el séptimo salón anual de pintura. Bueno, les voy a mostrar un poquito mi taller, en donde trabajo, en donde me inspiro y en donde creo todo lo que me gusta hacer, que soy muy adicta al put in paint y desde ahí siempre imagino cosas, desde lo que me da el put in paint o desde la base. Bueno, les quiero mostrar un poquito como comienzo, primero hago un put in paint sobre un canvas y de ahí estoy, empiezo a buscar figuras, por ejemplo en este caso yo veo aquí un ojo, aquí la tumba del elefante y aquí la parte de abajo. Entonces ya con lo que vi, empiezo a trabajarlo con acrílicos y con pinceles. Y por ejemplo, este elefante hice el mismo proceso. De la parte de purín que salió, me dio la idea de que veía un elefante. Tengo otros canvas preparados, pero todavía sin nada hecho. Algunos que ya sí están hechos. Tengo un fondo verde, este me sugirió un papagayo. Este me sugirió un mopardo. Este purín lo terminó de hacer hace poquito y todavía estoy tratando de descifrar alguna forma. Bien, también tengo algunos otros hechos. Tengo esta mujer embarazada. Y por ejemplo, este todavía no dice bajo.